Visite el petróleo y limpiándolo phones ¿Esto es el rebaño? ¿Se puede poner el post-no número uno? ¡Toma, gato! ¡Uy, qué sonido! ¡Soy mal, que sonido! ¡Lleva rato! ¿Qué sonido? ¿Qué sonido para el pelínculo? ¡Oh! ¡Esto es el rebaño! ... ... ... ¿Qué es lo que se llama? bello para cuando se un hablando que es la escuela no, 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 no. no, no, en el lugar mira, 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 mira mira, 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 mira para que todo el mundo 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 en la comunidad voy a ponerlo en español para que todo el mundo la 1 1 1 2 3 1 2 1 1 2 3 4 8 1 1 Gracias.